pícara kenia sin duda es una de las mejores yeguas que ofrecemos en este remate esta valla tiene 1.45 1.90 y 0.19 de caña es una yegua muy imponente de excelentes medidas buena buena línea superior buen cuello buena costilla muy buenos desplazamientos buena grupa la verdad que una yegua muy completa lista para salir a cualquier exposición y competir en lo más alto una yegua muy pero muy destacada sin dudas es la mejor hija del libre del sur predador que tenemos y que produjimos al predador tuvimos la suerte de usarlo un año nos dio 4 o 5 hembras este esta es una de ellas la mejor de todas y cabe mencionar que es hermana materna de tres caballos muy importantes este el pícaro goliat que también lo ofrecemos a venta en este remate de el pícaro federal y pícaro elegante todos caballos premiados en la exposición de palermo esta yegua por por madre es hija del paseo barrabasada que sin duda una de nuestras mejores productoras con mejores resultados que bueno en su historial tiene al goliat al elegante y al federal como les mencioné una yegua que promete mucho y y obviamente que cuesta cuesta vender y ofrecer además pícara kenia está preñada de malarriado cangrejo un padrillo muy importante que venimos usando un picazo que fue reservado campeón adulto de palermo detrás del charque ventarrón así que también en el vientre tiene tiene un agregado de valor importante y una promesa en la panza